Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Brasil 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este 17 de noviembre se va a disputar la penúltima carrera de la temporada 2019 de la Fórmula 1 El Gran Premio de Brasil y va a ser la pista de Interlagos en Sao Paulo Y bueno, recordemos que este año será el último Gran Premio de Brasil que se dispute en Interlagos en Sao Paulo Después de haber estado desde el año 72 como sede de este Gran Premio Y bueno, porque recordemos que el Gran Premio de Brasil se va a cambiar a Río de Janeiro precisamente Y bueno, así que también decirles que ya está todo decidido tanto en los campeonatos de pilotos como en el de constructores Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao